En su barco que se dirigiera hacia lo que amaba Tu amor por ahí Mi perdoni No queríamos interrumpir, pero después de ese buen gesto Nos sentimos compilados a mayor acreditación No te preocupes, es solo una técnica Esto mejora con la práctica ¿Cómo es eso? Yo te miro a ti más como un rockero, ¿verdad? Sí, yo la idea Yo, Leno, esa gente Esa era la idea Esa era la idea Esa era la idea Era más Little bird, little bird You're not busy on me Crazy I'm crazy for feeling so lonely Not shouting at each other Finding peace endorsed by, like everybody Police, firefighters, moms demand Hey, Howdy, hey, partners Ay, qué fuerte que me quiero verte Y ahora lo queremos más Porque tenemos un guitarrista Que nos va a llevar a ver el atardecer No, 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 no Aplausos Aplausos Gracias.